Pues aquí estoy, en la pista, está abandonada, aunque se supone que está a cargo del sector naval, es histórica esta pista, lástima que la tengan así, fue en el lugar donde realizó el primer vuelo comercial, de la Ciudad de México, aquí a Tuxpan, a Escala, y después a Tampico, no tienen autorización, ni torre de control, ni nada por el estilo, bueno, pues pedí autorización para entrar, pero no me la dieron, pues me metí a la brava. Así, estoy en la pista, aérea, Tuxpan, Veracruz, México. Tampico, Veracruz, México. Tampico, Veracruz, México. Tampico, Veracruz, México. Gracias.